Hola, buenas, aquí Karen, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al análisis de Gerade o Gerhade, como queráis llamarlo, nunca supe cómo se pronunciaba. Bien, tenemos un nuevo personaje que, de hecho, junto a Ludosiel son los primeros personajes que pertenecen a la tercera temporada de The Seven Delicings, por lo tanto son personajes de una supuesta parte 3 que de momento no tenemos. Y aquí tenemos lo primero de todo, una de las hadas, o creo que es la mensajera, o algo así de las hadas, la que se encarga de todo, en realidad. Pues ahí tenemos a Gerade, pero bueno, es la Gerade del pasado, porque la del presente tiene medio cuerpo y media cara. Entonces, pues bueno, tenemos a Gerade del pasado, vamos a echarle un pequeñito vistazo a este personaje, ya os adelanto que no es nada del otro mundo, 1300 años de edad y con alas, así que es bastante legal. Bien, tenemos por aquí, por temas de afinidad, vamos a obtener un gorro, lo cual está bastante bien, porque al fin y al cabo es un personaje de esto, un support, al igual que puede ser, yo qué sé, Lilia Azul y este tipo de personajes. Se encarga de curar, principalmente, y bueno, aquí tendríamos la skin en SSR, que de hecho es la suya, y la skin en UR. Y bueno, como afinidad podemos obtener este sombrero, que ya os digo que yo aún no lo he conseguido, pero el tema de la vida está bastante, bastante bien. Bueno, tema del personaje, ¿qué tenemos? Lo primero de todo, una pasiva que pinta interesante, pero no es tan buena como pueda llegar a parecer. En este caso, la pasiva cura la vida de los aliados, en un X porcentaje de la vida máxima, al finalizar tu turno, dependiendo de la cantidad de orbes que tengan cada uno de tus aliados. Si por ejemplo, tenemos a los Bain en el equipo, y los Bain tiene 5 orbes de ulti, se va a curar un 5% de la vida máxima. Bien, os adelanto que esto pinta muy bien, pero es que es un 5% de la vida máxima. Si lo suben, estaría muy roto, si lo dejan igual, es que no hace prácticamente nada, es al final del turno, si fuese al final del turno enemigo o algo así, estaría de hecho bastante, bastante mejor. Pero así, mirándolo en profundidad, tampoco es que sea la pasiva, puede pintar interesante, pero bueno, ya os digo que no. Esto de aquí lo que hace es curar un 30% con una sola carta. Entonces, pues bueno, la pasiva está bastante bien para ayudar, pero ya os digo que ni la vais a utilizar en un equipo de hadas, ni nada por el estilo, ¿vale? Es un personaje al fin y al cabo de tenerlo en la box y poco más. Bien dicho esto, vamos a analizar sus skills, porque no solo esa pasiva no le ayuda, sino que encima las skills tampoco es que sean nada del otro mundo. Bien, en este caso, primera skill, lo que hacemos es daño a todos los enemigos, un 140%. La animación está chula, pero bueno. Esto de aquí cancela las posturas, que está bastante bien. Y esto de aquí, pues lo mismo, cancela las posturas, pero hace un pequeño porcentaje más de daño. Lo bueno es que es en área. En principio es en área, ¿no? A todos los enemigos. O sea, cancelan las posturas en área. Si en algún caso la lleváis al PvP y utilizáis esto contra un equipo que tenga estar miel, pues bueno, vale, pero ya os digo que no va a ser el caso. Bien, su segunda skill cura la vida de los aliados en un 200%. Esto es, pues eso, una cura normal y corriente. Pero, 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 esto de aquí lo que hace es rellenar un orbe del movimiento definitivo. Lo cual puede ser un poquito de ayuda, porque aparte de curar ese porcentaje de vida, vamos a darnos a nosotros mismos un orbe de ulti. Y luego, en nivel 3, rellenamos dos orbes de ulti. Que esto está bastante, bastante bien. Y ahora sí, en cuanto al ultima, te cancela ventajas y posturas. Inflige, pues, un X porcentaje de daño a un solo enemigo. O, cancelar ventajas y posturas. Esto pinta muy bien, porque, pues, el equipo, pues, contra una estarosa, contra cosas así, mirándolo cara al PvP, pinta bien. Pero yo os digo que si stunease, si stunease, yo creo que estaría bastante bien, sobre todo para el equipo del, de hadas, ¿no? Un equipo así. La ulti está chula, pero poco más, ¿vale? Si stunease, aún. ¿Por qué digo lo de stunease? Porque hay personajes que tienen lo mismo, solo que stunean. Que es, en el caso, por ejemplo, vamos a compararlo con un hada, que sería Erein. Erein, la verde, lo que hace es stunear con esa skill. De hecho, cancela ventajas y posturas y demás. Y lo que hace es meter ahí un pequeño stun. De hecho, vamos a ver si la encuentro. Creo que no está subida. Aquí está. Bien, Erein hace lo mismo. Cancela ventajas y posturas. Hace un poco menos de daño. En el caso de Gerard es un 630%, pero aturde. Por lo tanto, ya de por sí, podían haberla subido un poco. Ya sé que son todo críticas o algo así, pero es que es muy mal personaje, de verdad. Te sirve poco más para hacer de healer. Y si queréis llevar un monoteam, ya os digo que este healer no lo vais a llevar. Vais a llevar al king azul, porque encima tiene la pasiva de las hadas. Pero bueno, en el caso de que os guste Gerard, que yo he visto casos de que hay gente que le gusta Gerard. Lo suyo es llevar equipamiento de vida y defensa y a otra cosa, ¿vale? Como veis, de hecho, está a nivel 60 y no tiene ni toda la vida al completo. Así que tiene bastante baja las estadísticas de vida, de hecho. Sí, es que no sé por qué tiene tan poca vida. Tiene 99k. Esto con cualquier otro personaje a su mismo nivel tiene más vida. Pero bueno, sin más. Vamos a llevarnos a este personaje en PvP, en PvE. Sí, hombre, en PvP me voy a llevar yo esto. Para que le eches un pequeño vistazo a ver cómo funciona Gerard, temas de sus habilidades y demás. Pero yo os digo que no es nada del otro mundo. Bueno, ya que estamos celebrando un equipo así de hadas, vamos a llevar un equipo mono hadas, ¿no? Todo hadas. Vamos a ir con eso. Elaine le va a dar un 12% de vida. Y King le va a dar un 8% de estadísticas. Bueno, creo que es un 15, no lo sé. Y King le va a dar un 8% de estadísticas. Así que, bueno, vamos a llevarla. Me da... Me da bastante... Tened en cuenta que es la Gerard del pasado, no es la del presente. Por lo tanto, King aún ni había nacido. Pero me hace gracia cómo está el Demon Meliodas. Existe el Demon Meliodas... Lo tiene de Link o a Gloxinia. Obviamente a Gloxinia, porque es el hermano. Pero no tiene, por ejemplo, al King. Lo cual me resulta cuanto menos jocoso. Ya no la Elaine, pero no tiene al King. Lo cual me resulta gracioso. Bien, en esta misión hay bastantes personajes de los rojos. Pero bueno, si nos desgastan bastante, veremos la pasiva. Y lo digo porque principalmente el Houther y el Taizo se ponen buffos y demás. De hecho, no se ha puesto ni ningún buffo ni nada. Vale. Vale, lo primero que hace es gastar cartas porque he dejado el autoactivado. Hay 35 casenarias. Es que tampoco... Pude, chaval, pero bueno. Bueno, ahí está el Repeller. Y vamos a ver el tema de la cura. En este caso, Gerard se va a curar un 1% al terminar el turno. Y el King vamos a fusionar un poco para que veáis cómo se cura. Se cura bien, ¿no? Sí que este Doken no es que tenga la máxima cantidad de vida, pero se cura bien. Fijaos ahí, ¿ves? Se ha curado entero. Es un 5%. Es un... Bueno, de hecho el King era un 4% o algo así. No es demasiado, pero bueno, ayuda un poco. Ayuda un poco. Yo os digo que no es lo más divino que tiene este personaje, pero bien, sin más. Bien, vamos a fusionar por aquí. Vamos a lanzar un Rank Up y vamos a lanzar un level 3 de la cura, ¿no? Así al menos lo vemos. Ahí está, y encima nos completamos los Orbes. No descarto que en algún boss, ¿vale? Que en algún boss se pueda llegar a utilizar esta Gerard por ese mismo hecho. Porque al igual que Elizabeth, la Elizabeth Roja, la SR, que rellena Orbes de Ulti. Puede estar bien el hecho de eso, de spamear Ulti todo el rato y demás. Puede estar bastante bien. De hecho, vamos a utilizar un área. No, no vamos a utilizar un área de momento. Lo que sí voy a matar es a este señor. Y a este. ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo funciona lo de la segunda kill, ¿no? Aunque sea una tontería, pero bueno. Vamos a ver la Ulti. Ahí está. Y esto se va a encargar de matar al Taizo. Bien, vamos a ver cómo funciona la skill. Fijaos que estamos todo el rato a vida máxima, pero bueno. Tened en cuenta que estamos limpiando contenido PvE. Que no es nada así extraño. Y bueno, fijaos cómo... Vamos a terminar ya. O sea, vamos a darle... Fijaos cómo va a cancelarle todas las posturas. Ahí lo veréis. Y vamos a lanzar la Ulti del King. Y aunque no tenga equipamiento... Ahí está. Sin posturas. No pega mucho. Ahí no me ha dado tiempo a quitar el... Ah, pues no terminó. Eje, no está equipado el King. Era simplemente para darle estadísticas a Gnade. Matará a Gnade. Bueno, fijaos con el tema de la pasiva del King y demás. Que no han analizado sus estadísticas. 15k de vida máxima. Que está bien. Porque está a nivel 60. Pero yo os digo que no es la gran cosa. Principalmente por esto. Porque lo aumenta un 8%. Y luego la Elaine que tenemos detrás también lo aumenta otro tanto por ciento la vida. Pero yo os digo que no es nada del otro mundo. Esto no es una postura. Esto es un buffo. Aquí lo tendríamos que hacer con la Ulti. Porque el level 2 simplemente limpia... Limpia posturas. No limpia bufos. Que bueno, tampoco es que pegue mucho. O sea, no. Lo siento. No es un buen personaje. Así para adelantar. Quizás en un contenido futuro. Al igual que dije con Belion. Se puede llegar a utilizar algún contenido que te pidan expresamente. No es que se cancela muchas posturas y tal. Quizás en un final boss. Así relacionado con esta season del anime. Que de cierta forma te obliguen a utilizar... Vaya por Dios. A utilizar a Gerade. Pero yo os digo que no es un personaje viable. Ni nada por el estilo. Y hasta aquí el análisis de Gerade. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.